Para conectar un nuevo teléfono móvil hay que iniciar una búsqueda desde el sistema. Previamente hay que activar la visibilidad Bluetooth en el teléfono. Una vez seleccionado el móvil hay que comprobar que el código de seguridad que aparece en la pantalla del sistema bolero sea el mismo que en el teléfono. Automáticamente el sistema selecciona las funciones del teléfono. A la vez que se escribe un número de teléfono con el teclado, a la derecha se muestra un listado con los coincidentes, aunque en ocasiones esto no ocurre. Podemos ver cómo introducimos cinco dígitos que corresponde a un número de la agenda y el sistema no lo muestra. Para buscar un contacto hay que entrar en Agenda y escribir el nombre. Podemos observar que el número buscado comienza con los mismos cinco dígitos que en el ejemplo anterior. Hay un acceso directo que muestra un listado con las llamadas perdidas, realizadas o recibidas. En el menú Ajustes es posible seleccionar un teléfono móvil utilizado anteriormente. Acceder al menú Bluetooth, desde donde es posible activar la visibilidad, cambiar el nombre del sistema, ver los dispositivos que están asociados o buscar uno nuevo. Desde este menú también se puede desconectar la función de reproducción de música desde un teléfono. En Perfil de usuario está la opción de administrar los cinco números favoritos. Para ello hay que pulsar el número y seleccionarlo de la agenda. También es posible marcar el número de buzón de voz, seleccionar el orden de agenda o ver cuántos números se han importado. El sistema bolero tiene diez melodías para el tono de llamada. De acuerdo, el número de buzón de voz. También es posible marcar el número uno de los cinco números que están asociados. ¡Muas視ren al menú. De acuerdo, el número de la mesa es el número 10i. Unrece 2, ¡Lonada! Un어서zo número 3, ¡Lonada! ¡Lonada! De acuerdo, el número 4, ¡Lonada! 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 Lonada! En la pantalla principal, si se pulsa sobre el nombre del teléfono conectado, el sistema muestra el listado de móviles que se han asociado alguna vez.